¿Qué es el Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda? Nos encontramos en la sede del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda, el IPPB, que para los que no lo saben está ubicado a muy pocos metros de la estación del ferrocarril. En este momento no hay atención en el IPPB y en este momento está Gendarmería Nacional haciendo una intervención en el Instituto. Lo que se puede apreciar cuando intentamos ingresar al lugar, se nos indicó que no se estaba atendiendo al público, la propia gente de Gendarmería impide el ingreso. Recién fuimos testigos de cómo una trabajadora del Instituto tuvo que alertar que es integrante del equipo de trabajo del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda para poder ingresar porque su paso había sido impedido por parte de justamente integrantes de la fuerza federal que están desarrollando alguna tarea de la cual, por supuesto, personal subalterno no han podido dar precisiones, pero que evidentemente es una denuncia de carácter federal al punto tal que está interviniendo justamente una fuerza de este carácter, de este rango. Desde una de las pocas ventanas que tiene es una estructura muy antigua, la del Instituto del IPPB y obviamente es muy difícil, estas estructuras no tienen muchas ventanas que den hacia la calle o hacia lo que es el estacionamiento de la terminal y entonces desde allí pudimos fotografiar y hacer algunas imágenes de lo que tiene que haber con un trabajo de revisión que está desarrollando Gendarmería. Hay unos cinco efectivos de Gendarmería que están haciendo una revisión de carpetas sumado con uno de los integrantes de la fuerza federal que está desarrollando justamente el escrito de espaldas, lógicamente, a la ventana a la cual estamos haciendo referencia. Repetimos, hemos sido testigos de dos personas que quisieron ingresar, hacer trámites habituales aquí en el IPPB y se han encontrado con la negativa del ingreso y el despliegue en el interior de las dependencias de una fuerza federal, en este caso el IPPB, la fuerza es Gendarmería Nacional. En pleno desarrollo este trabajo, seguramente con el paso de las horas iremos conociendo de alguna manera qué está sucediendo, qué ha motivado una intervención de características federales en estas dependencias de características provinciales. Hasta hace algunos minutos nos indicaban transportistas que se veían móviles en el lugar, que llamaban la atención. Esto ya no sucede de este modo, de hecho está desarrollándose de manera muy sutil el operativo y hay que acercarse para poder apreciar que está desarrollándose la tarea, pero repetimos, una fuerza federal en pleno desarrollo de su trabajo aquí en dependencias del IPPB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!